Ahora sí, Sandy, vamos a ganar todas las partidas, ya pagué mi Play 4, y ahora verás lo que puedo hacerte. Ay, hija, vamos a ver si. ¿Cuánto quedó el dios del Olimpo? Quedó... 1-1-9. ¿Pero cuándo ha visto que un dios tenga un puntaje patético? Cuánto le da los signos a todos los demás. Te conoce una vez, que soy superior, y por mucho. Noche de paz, noche de amor, vamos al encuentro de... O es como es, no sé, la canción. No, la verdad sí no va, pero bueno. Más bien, yo, es creyente, Jesús. ¿Empezó? No, 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 no. Te lo mandé. Tú quieres que yo quede negativo para que resaltes, ¿no? Ay, cómo no entraste ese papel. No. No, quería hacer, este... La ejecución con... Clecha. Prábeas, estoy viendo. Te estaba viendo como te tirabas Pero me ha sido mejor que tuvieras una falda Y te tiraras desde arriba ¿Qué pasó? Es que como había visto una bomba Dije voy a tirarme la bomba Para darte 100 puntos Bendito karma instantáneo Ahora creo que te rías Ríete a ver Niñata Bendito karma Este fue el karma más rápido del mundo Sale atrás de ti Voltea, voltea Joder, tengo que matar No, ya moría Bueno, estoy jugando con el arco Después de mucho tiempo Así que tal vez no juegue bien ¿Me escuchas? ¡Y lo tiré, lo tiré! ¿Está en el suelo? Sí, pero ya está otro Bien, 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 bien ¡Y ahora miren esta super ejecución! ¡Listo! Y el otro paquete también lo haré El otro paquete también lo haré Si es que no me lo robo el cabrón No me lo robo Estoy limpiando las orejas con mi sopo Con puntas Entre tu falda y mi pantalón No me lo haré Ni sabe ¡Uuuuh! Corleo Este caras se me escapó Y no me ayuda ¿Ves? Un error tuyo me cuesta la vida Uy, se me agarraron las flechas encima Un error tuyo me cuesta la vida ¿Te has dado cuenta? ¿Mío? ¿No se te escapó ese? Ah, sí Pero no tenía flechas Y ya se golpea Se está curando Se está curando ¡Córrate, cabrón! Me explotó mi bomba nunca Oh, recién pudo mejorar ¿Cómo haces tus berrinchitos, no? Sandy, cuidado Son portadores de USB Portadores de USB USB ¿Quién meto las USB? Digo, de las microchip Los mordos de USB ¿Te regalabas? Ser bien Y seguí solo a las muchachas Ah, ok Ya no puedo mover No puedo mover Joder, podía matarlos pero no Tenerla Joder, ya aparece Es que mi mamá me trajo unos portadores de USB ¿Cómo se llama? De memoria ¿Comida? De memoria De comida ¿Te trajo qué? ¿Unas memorias USB? No, te metes la memoria SIM Las micro SIM Ah, ya No te las va a hacer para mirarlas ¿Un adaptador? ¡Qué buena! Aunque no lo maté yo, creo Se me mataron, chingado Trae a ti, Sandy No, ya lo mataron ¿Qué pasa? Yo ya no le pude dar la vaga, chingado ¿Quién te salvó? Nomás que intenté, no pude ¿Un noop? 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 Qué huevado Solo me maté a tres ¿Y eso, Barbie, estás triste? ¿Era tan lustre? Tan lustre como la Sandy Pero yo no estoy triste ¿Cómo que no? Estoy cantando Estoy feliz Deja de llorar Eddycito Deja de llorar Right now Cheque mal lo que soy, por favor Un deformado Uy, me reventó la cabeza ¿Viste eso? Mira, tú no le bajaste nada de vida, ¿no? Son dos Son dos, ¿qué? Ya, ya los tiraron los dos Creo que tú no le bajaste nada de vida, ¿no? Gracias, me curaste Bueno, tú no Sandy, ¿me escuchas? Ya ves si te escucho perfectamente, fuerte y claro ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo? ¿O qué estabas diciendo? El perro La cara del perro, fíjate Que si está orinando, ¿no? Levanta la pata y está orinando, ¿no? ¿O no? ¡No está la cara del perro! ¡Está bien curada! Es un freezer Es un... No me acuerdo como se llama Ya, no importa la raza del perrito ¿Qué es lo que te da risa a ti? Es como un platillo volado Es como un platillo... ¡Ah! ¿Le caen las pelotas, el platillo? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Ah, es que no lo vi bien Y luego a la otra niñata le cae la pelota, ¿no? En la cara Sí Está genial ¿Alguna vez te ha caído la pelota en la cara a ti? Pelota de jugar, digo ¿Verdad? Ah Sí, una vez Y... Y bueno amigos, hasta aquí va a llegar este video Esto lo subo para aquellas personas que siguen pidiendo más videos Del The Last of Us modo multijugador Así que espero que les haya gustado Y si quieren seguir viendo más videos como estos Ya saben que lo pueden mencionar aquí abajo en los comentarios Yo por ahora me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! Ah, y no se olviden que los saludos son en los videos de www.2k15 Y en la campaña de Mortal Kombat Que me parece que ya estamos muy próximos a terminarlo Así que ya nos estamos viendo en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!